Sale, sale, échale, échale, yo aquí toco toda la acción Sale, échale, échale, vamos, vamos, todo, todo, todo Tú puedes, tú puedes, eso Vamos, vamos, hija Jala, jala, ahora para el otro lado, ahora jala para allá Tú jálalo, jálalo para allá Ya, dale Ándale Córrele A ver, el día que nos enteramos, que va a venir, hay hey God Córrele, dólares, que tu papá te grabe Ahora mira, ahora dale para allá, ya como lo doblaste para acá, ahora dóblalo a través Ven Ah, aún no puedo implorar Si, va a tronar, va a tronar Ya, tronando de ese lado, sale Echale, échale Ya, va Vuelta para allá Ahora al revés Echale Si, ya Si, si, que truene ¿Te acuerdas como te troné el pasado? Que sonó así, tic Y ya va a salir Ya, que te estás agurando, ya Ya, no lo pienses Ya, una, dos ¡Vamos! ¡Vamos, hija! ¡Sí, vamos! ¡Tú puedes, hija! ¡Tú puedes! ¡No! A ver, Loss, enséñame tu cara Tu cara de sufrimiento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva Wesley! 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 ¡Viva Wesley!